sobre el caso de Karime Macías, la esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, temprano fuentes de la Fiscalía General de la República difundieron la versión de que la señora Karime Macías había sido detenida, así se dijo detenida en Londres, esto con fines de extradición, de traerla a México, pero por la mañana el abogado rápidamente, unos minutos después de que se conociera esta información, el abogado Marco Antonio del Toro la desmintió, dijo que la señora no había sido detenida, que simplemente había acudido a una audiencia programada ante un juez. Se presentó voluntariamente, desde el pasado viernes se le notificó por conducto del abogado en Londres a Karime, el que tenía que presentarse el día de hoy, y puntualmente así lo hizo a las nueve de la mañana, hora de Londres, a propósito de una ilegal orden de abstención dictada en el estado de Veracruz, que no tiene ningún sustento jurídico, más allá de ello, el único testigo que declaró en contra de Karime ya hizo una declaración en el sentido de que fue obtenida con base en tortura, y por consiguiente estamos ante una acusación que no tiene el más mínimo sentido jurídico. En la audiencia de la señora Karime Macías con un juez de Londres, fue una audiencia que duró, según se informó, unas seis horas ante autoridades judiciales del Reino Unido, ahí conoció los detalles de la orden de detención que existe sobre ella con fines de extradición. El juez le permitió seguir el proceso en libertad, tuvo que pagar una fianza de 150 mil libras terlinas, esto vendría a ser, pues un poco más de tres millones y medio de pesos. Además, el juez le prohibió salir de Londres, ya no se diga de Inglaterra, salir de la ciudad de Londres. Esta orden de aprehensión con fines de extradición fue girada desde mayo del año pasado, es por una acusación hecha por la Fiscalía de Veracruz de que supuestamente la señora desvió más de 100 millones de pesos, 112 millones de pesos del DIF estatal cuando ella lo presidía. Karime Macías lleva viviendo en Londres más de dos años, hizo una solicitud para que le otorguen el asilo político. Sobre este caso, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que se va a proceder sin pactos, ni venganzas, ni shows mediáticos, eso dijo, y que la acusación, la acusación que ya decíamos, fue consignada en el gobierno anterior, en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, y en los tiempos en que era fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler. La Fiscalía General de la República informó que esta mañana fue extraditado a Estados Unidos, Jorge Torres, ex gobernador interino de Coahuila. Una corte federal del sur de Texas lo acusó de asociación delictosa para cometer lavado, fraude bancario y fraude por casi nueve millones de dólares. Jorge Torres relevó a Humberto Moreira en el año 2011 como gobernador de Coahuila y ha estado preso, estuvo preso desde febrero en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.